Hoy la vi Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegue en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidia en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ella Ella ya me olvidó Yo, yo, yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Yo, 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 yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Eh, eh, yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, 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 yo no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella 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 ya me olvidó Eh, eh, eh No Yo No puedo olvidarla Ella 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 ya me olvidó Yo 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 la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Ella En cada primavera En cada primavera Si llega con la brisa Ella Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 ¡Gracias! 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 Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal ¡A la 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 la! Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor La gente nuevamente hablará de su ilusión Yo tengo fe, los hombres cantarán Una canción de amor universal Yo tengo fe, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará La luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. ¡Gracias! Te miro y pareces dormida, aprisionan tus manos ramitos de azar Un sueño profundo y muy triste, del que ya nunca te despertarás Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos, el sí emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Me siento tan solo y tan triste, y al verte dormida quisiera gritar Me muerdo los labios pensando, que nunca tus ojos me han de mirar Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia Te vas, y un coro muy triste de ángeles Sollozan la marcha nupcial Y te vas, y un coro muy triste de ángeles Es 1.5 Y en la marcha nupcial Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó, la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa Porque yo corté una flor, y llovía, llovía Esperando a mi amor, y llovía, llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio, tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero, esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regale la rosa O quizás simplemente, me regale la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero, esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente, me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente, me regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa Un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. Como sufre un corazón, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es, ver como su amor que es mío se fue, se fue, no sé si llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que yo la amé. Y que siempre la amaré, como sufre un corazón, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es, ver como su amor que es mío se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré, la amaré. A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me inclino, te beso y hay luz, y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, olía como huele, la flor de un limonero. Murgando en tu mirada, yo sufrí que había cielo, y mi voz en silencio, murmuró una canción. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y que nada me importa, ni el clavel, ni la rosa. Es que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro, no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo a algún niño, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor. Y le canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa, ni el clavel, ni la rosa. Y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro. Y el aire que respiro, no me sirve de alivio, si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo a algún niño, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor. Esto es el amor. Habíamos prometido no llorar Perdoname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo a una sonarisa Por favor no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor, el amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos Sonfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz Adiós Adiós Te quiero Te quiero Adiós 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 ¿Cómo será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un cladel Din don, din don, anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios Din don, din don, en las cosas del amor Este, calores Dice, me, 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 me dejás que te dé un beso No Se va a ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Din don, din don, no hay acuerdo en el amor Si ella dice que te billes, yo digo de tremelón Si ella dice que los billes, yo digo de Rolling Stone Din don, din don Te enojaste No Sí No Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio, yo digo Alito Ortega Din don, din don Para cantarle al amor ¿Viste que sí? Te enojaste No Mentiroso Te van a crecer las orejas y me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí Din don, din don Porque hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regaló un beso Yo le regaló un clavel Din don, din don Y fue el amor Din don, din don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltaras ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh, uh, uh ¿Y Valdi? ¿Baj? Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leodán? Sí Uy, a mí también Sí Sí Uy, sí Din don, din don 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 Encontrar el cariño soñado Y correr, y correr, olvidando un triste pasado Por querer, por querer, tu recuerdo lo llevo conmigo Por amor, por amor, tu cariño está unido al mío ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? ¿Quién no está con la vida? ¿Quién no sufre por amor? ¿Es el que no lo olvida? Es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? Abrazarte y besarte amor mío, solo yo, solo yo Murmurarte bajito al oído, por amor, por amor ¿Quién no tiene una ilusión? ¿Quién está con la vida? ¿Quién no sufre por amor? ¿Es el que no lo olvida? Es tan lindo vivir como viven los enamorados ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor ¿Qué tal? Sueño tan fugaz Hoy te voy al pasar Por la facultad Seguro estarás charlando de paz Y el viejo café Lo recordará ¿Qué tal? Tieno amor, ¿qué tal? Ya ves Yo estoy siempre igual Y al viejo café Suelo retornar Pero yo sé Que alguna vez Una canción Te envolverá Y llorarás Y llorarás Por no poder Y llorarás Por no poder Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Ya ves Ya ves Yo estoy siempre igual No puedo enfrentar Esta realidad De no verte más De mi soledad Pero yo sé Pero yo sé Que alguna vez Una canción Una canción Te envolverá Y llorarás Y llorarás Por no poder Y llorarás Por no poder Y llorarás Pajarito quebrado Pajarito perdido En el verano Y solo Si no te encuentro yo ¿Qué será de vos? ¿Qué será de mí? Pagascarito quebrado Pagascarito quebrado Pagascarito quebrado Por no poder Naste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor, que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La 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 ¿Hola? Perdón Pero no puedo dormir Te llamo para pedirte perdón por todo lo que pasó Yo sé que soy culpable Yo sé que te hice mal Pero tenés que saber que te quiero Te quiero mucho Y por cada lágrima tuya Es un pedazo de mi alma que se cae Te quiero Gracias Gracias amor Pasa que a veces mi orgullo no me deja actuar como soy Cuando nos despedimos Y te fuiste llorando Sentí ganas de correr tras tuyo Abrazarte y besarte con toda mi alma Besarte y pedirte perdón Porque te quiero Porque te quiero mucho amor Perdón Perdón Perdóname mi vida Perdón Perdón Por ser como yo soy Yo sé que estás herida Perdón 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 por tu dolor Pero Pero ¿Sabes qué pasa? No No me digas nada Ya no volverá a pasar Te lo prometo De aquí en más Todo cambiará No dejaremos que nadie se meta en nuestras vidas Y mañana Mañana cuando te vea te voy a abrazar fuerte fuerte Y ya no te voy a dejar ir más de mi lado Te quiero Te quiero mucho Gracias amor Hasta mañana Hasta mañana Chao Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mi corazón Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Debe caer Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer La 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 Me estoy portando mal Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde del sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre Mujer Tu nombre Mi amor No sabes que a mi edad También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Si no la veo más Mujer, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como a la tarde el sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor, pero mi corazón no quiere comprender. Mujer, tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Mujer, tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar. Mujer, tu nombre, mi amor. 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 Porque al otro domingo de nuevo lo encontré Así comienza nuestro amor en primavera Cuando las rosas del rosal son como celia Ahora solo me pregunto quizás me quieras Y no hago más que repetir tu nombre celia Entramos juntos a la iglesia por vez primera Para que Dios desde el altar nos bendijera Ahora el tiempo lo dirá que yo con celia No nos separaremos más que Dios lo quiera Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejan ante mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Tierno amanecer Que otra vez será Que otra vez será Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora. Ella, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos, que nos robó la plaza. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ya, ya no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla. Ella, en cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo no puedo olvidarla. Yo, 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 yo. Y a mi maravilla, siibly speakers. Gracias por ver el video 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 Te miro y pareces dormida ¡Suscríbete! 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 Mi amor que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Apresurosa la gente pasaba, corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Me regales la rosa O quizás simplemente Me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor Te diré tantas cosas O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente Te regale una rosa No, no, nos iremos charlando Nos iremos besando O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa O quizás simplemente Te regale una rosa Un amor Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad ¿Cómo suerte? ¿Cómo sufre un corazón? Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor Ver cómo su amor Que es mío se fue, se fue No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver cómo su amor Que es mío se fue, se fue No sé No sé si llorar No sé si reír No sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amaré La amaré A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele La flor de un limonero La flor de un limonero Burgando en tu mirada Y le canté al milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Es que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarca todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canté al milagro De saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa Ni el clavel ni la rosa Y que la primavera Pasa sin que la vea Porque lo abarca todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor Si, si La Biblia Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa. Por favor, no llores más. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Pues, fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó. No, ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina. Y el amor... El amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... ...ya perdimos. Se unfría tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor. No llores más. Te quiero. Te quiero. No. Lo nuestro es una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Adiós. Te quiero. Te quiero. Adiós. Chao. Jeje. Din, don, din, don. Estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días al llegar a la estación. Yo subí y ya bajaba, la miré y me miró, será el amor. ¿Y qué sé yo? ¿Para charnar, no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe, a ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din-don, din-don, anda rondando el amor, ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo, voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios, din-don, din-don, en las cosas del amor. Este, calores, dice, me, 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 me dejas que te dé un beso. No. Se va a ni, no, pero, no, está bien, está bien, está bien, caramba. Din-don, din-don, no hay acuerdo en el amor, si ella dice que te billes, yo te digo de estremelón, si ella dice que los billes, yo te digo de Rolling Stone, din-don, din-don. Te enojaste. No. Sí. No. Si ella dice que los gatos, yo te digo pintura fresca, si ella dice mejor Fabio, yo te digo Parito Ortega, din-don, din-don, para cantarle al amor. Viste que sí, te enojaste. No. Mentiroso, te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero, sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din-don, din-don. Por qué hay amor, ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Din-don, din-don. Y fue el amor. Din-don, din-don. ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltarás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? ¿Y Valdi? ¿Va? Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí. Din-don, 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 din-don. Encontrar el cariño soñado y correr, y correr, olvidando un triste pasado por querer, por querer. Tu recuerdo lo llevo conmigo, por amor, por amor, tu cariño está unido al mío, ¿dónde voy? ¿dónde voy? ¿Quién no tiene una ilusión? Él está por la vida. ¿Quién no sufre por amor? Es el que el mundo olvida. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Y es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera? Abrazarte y besarte, amor mío, solo yo, solo yo, murmurarte bajito al oído, por amor, por amor. ¿Quién no tiene una ilusión? Él está por la vida. ¿Quién no sufre por amor? Es el que el mundo olvida. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero. A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo. Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma, te quiero. Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero. Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Porque nadie en la vida me dio la ternura que a tu lado encuentro. Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños. Por tu inmensa ternura y tu forma de ser, yo te quiero. Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Porque nadie en la vida me dio la ternura que a tu lado encuentro. Porque nadie en la vida me amó como tú, yo te quiero. Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo. Porque contigo aprendí que la vida es mejor. A tu lado yo tengo ternura y amor. Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero. Amor, amor. Amor, amor. Te quiero, amor. Te quiero, amor. Te quiero, amor. Amor, amor. Amor, amor. ¿Qué tal, tierno amor, qué tal, qué tal, sueño tan fugaz? Hoy tendría al pasar por la facultad, seguro estarás charlando de paz y el viejo Cabez lo recordará ¿Qué tal, tierno amor, qué tal, Chávez? Yo estoy siempre igual y al viejo café suelo retornar. Pero yo sé que alguna vez una canción te envolverá. Y llorarás y llorarás por no poder. Y llorarás y llorarás por no poder. Y llorarás y llorarás por no poder. Te envolverás y llorarás. Y llorarás y llorarás por no poder. 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 Llorarás y llorarás y llorarás por no poder. Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Que eres tú Que te pasa corazón Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La 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 Lalalalalalalala